vean lo que tengo aquí, un lagarto basilisco, un animal raro y por qué raro, porque estos animales pueden cruzar fácilmente como dicen por ahí a la carrera, un canalito como este gracias a sus patas pueden correr distancias cortas en el agua a ver si pudiera correr, a veces se quedan como tiesos cuando lo suelta uno pero a ver si pudiera hacer la demostración pero de todas maneras no le pasa nada porque son excelentes nadadores lo voy a dejar ahí para que vean qué bonito animal no son venenosos, si los ven no les hagan nada son animales muy bonitos y que mucha gente les hace daño porque piensa que son venenosos o cualquier otra cosa ellos son inofensivos, claro, como todos ser vivos si les haces algo pues te pueden llegar a morder pero vamos a ver si hace de correr ah, ahí va míralo, míralo ahí va, 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 ahí va ah, no manches, ahí va, 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 ahí va